1, 2, 3 Chicas, mirad qué camiseta más chula, más preciosa, mirad Mirad qué cosa más bonita me acabo de encontrar Así calaílla, calada, preciosa, mirad, por detrás llevo un botoncillo Y mirad qué precio, me han encantado Están venidos nuevas 8 Y ya están así, de marmarillas, así Viste que se ven los hombros, también están muy bonitas A 5 Mirad esta camiseta, qué chula, así de color, así 5 Y mirad estos pantaloncitos así, con esta tela Así que guay están los pantalones ¿Vale? 10 Y por detrás vienen así Chicas, mirad qué calzado más chulo Mirad qué chulo está este calzado Y mirad, ¿vale? Y el color está precioso A ver si enfocan 8 Mirad qué vestida Así Va botonado de arriba abajo Así con esa estirante, está chula Así con ese floreadillo ¿Vale? 12 Chicas, mirad qué blusilla así calada Qué chula que está Así abotonada con estas estirantes Me encanta 8 Chicas, mirad tu camiseta Mirad con estas letritas así Qué chula, negra Me ha encantado Mirad, 6 Chicas, mirad qué camiseta Así de estirantes Y en esta parte no lleva nada Es así Está súper chulísima 4 L Y chicas, mirad esta mochila Esta mochila Qué chula que está Mirad, así Están venidas luego Y mirad, ¿vale? A ver Ahora la etiqueta Valen 10 Chicas, mirad esas camisetas Así con el cuello de pico De rayitas Mirad qué fresquita ¿Vale? 5 Chicas, mirad qué camiseta Me encuentro de Toy Story Mirad qué chula A quien le guste Mirad con los dibujitos Con los muñecos estos Mirad qué chulís Que está Mirad Qué chula que está así amarrada Anudada hacia Aquí a la cintura ¿Y vale? Mirad Mirad así la etiqueta De Toy Story Y vale 8 Chicas, mirad esto Mirad esta camisa Así de manquita Así Mirad, así abotonada Y mirad Esto es lo que me ha gustado El precio Que valía 13 Y se ha quedado en 3 Mirad, mirad qué chulo Mirad Qué chulo De French Mirad Un neceser así Con sus cremalleritas Lleva aquí, mirad Dos corazoncitos Y vale A ver si enfoca bien Vale 8 Mirad qué chulo Este pantalón militar Así cortito De esta tela Tan fresquita Me ha encantado Y miradlo Mirad así la parte de atrás Con sus bolsillitas Y mirad, vale 13 Chicas, mirad Mirad estos pantalones Qué fresquitos Que están Mirad Con ese bracillo así Son así Vale 8 Chicas, mirad Qué pantaloncito Con sus bolsillitos Así finitos Con esas moñitas Que están chulísimas 8 Mirad qué pantaloncillos Más chulos Así fresquitos Con esta tela Tan adiós Ay, chicas Mirad este bikini Qué chulo que está La forma que tiene Que me ha encantado Ahora cuando lo he visto Me ha encantado Mirad así la forma de atrás Me encanta Mirad, vale 7 Y la parte de abajo Las braguitas Miradlas cómo son Son así Mirad qué chulas Que están Las braguitas Vale Vamos a mirarlas 5 Mirad qué cepillitos Han puesto Mirad qué chulos Con estas letritas Son así Y valen 3 No también Un chiquitito Mira Pequeñito Mirad Ah A ver Me gusta también esto Que es un Un set Esto es de manicura Vale 3 euros Ay, chicas Mirad lo que acabo de ver Que me encanta Mirad de Dumbo Vale 4 euros Es para el iPhone 6, 7 y 8 Una funda para el móvil Qué chulo que está Mirad qué chula Y mirad la brillantina Mirad la brillantinita Pues vale 4 Luego mirad esta Así con este pompón Vale 2,5 para el iPhone 6, 7 y 8 Vale 2,5 para el iPhone 6, 7 y 8 Luego mirad esta Qué chula esta también esta 3,5 Lo mismo para el iPhone 6, 7 y 8 Y ya pues esta también esta Con brillantinita A 4 euros A 4 euros Hacen así Qué chulas que están ¿Queda alguna para ti? Ay, chicas Mirad qué fundas más chulas Qué chulas De estas así de brillantitos Me encantan 3,5 Ahora hay con 6, 7 y 8 Y están también Mirad Así en grande Para un ordenador Sí, portátil A ver si le estuchito Con su cremallera Y valen Valen 8 Y luego está esto Bueno esto parece que es una petaca ¿No? Una petaca Y valen 7 Todo brillantito Chicas mirad qué flotador Así de inflable Mirad De manzana A 10 euros Mirad Y están también estos Qué chulos también Estos valen 12 Qué chulos Y así de la mini También 12 Estos están a 17 Estos de Un flamenquito A 17 Y ya estos a 12 Qué chulos Y unicornios a 12 Ay, chicas Mirad qué chulo está esto Para las niñas Niñas Para alguien le guste Mirad qué bonito A 2,5 Para colorear Lleva libretitas Pegatinas Mirad también de pepa Lleva pegatinas Colores A 2,5 Qué chulo Y también este de Marvel Mirad De Marvel Qué chulo A 2,5 Chicas mirad lo que acabo de ver Qué bonito Con dibujitas de esto Así Está necesario Qué chulo que está Miradlo Y vale Vale A ver si enfoca Vale 3 Sí Cú A A Ángel Gracias por ver el video.